Yo vi actores de gran renombre aquí en mi país que se peleaban hasta la aparición de un capítulo, uno solo, y yo tuve la fortuna de hacer como 18 capítulos, ya no recuerdo muy bien, pero pues imagínate el honor, el honor de poder representar y semejante personaje, entonces pues siento que fue una experiencia muy linda, averiguando un poco en el trabajo de mesa de Antonio José de Sucre, era maravillosa las estrategias militares que tenía, hizo unas proezas increíbles pasar por Pisba, por ejemplo, con un ejército a una cordillera tan alta, tan fría, esas proezas militares solo las puede concebir un genio, entonces esa genialidad me enamoró mucho, me conquistó, yo creo que la lucha, la lucha que uno tiene que tener ante el yugo, porque los yugos continúan, entonces estos yugos que tienen nombres diferentes o momentos diferentes pero siguen siendo yugos, hay que seguir combatiéndolas, ya digamos que ya no es tanto por la vida de las armas, sino por la vida de las ideas, de los sueños, de realmente saber, querer qué es lo que conviene para un pueblo, para una nación, entonces realmente creo que eso, por eso escribí esa frase y la virtud, la virtud la tenía él, la virtud de poder creerle a Simón Bolívar, mira, anécdotas curiosas, al principio Antonio José no creía mucho en Bolívar, en Simón y creo que era un hombre de ver para creer y de hacer para creer, y eso se convertía realmente la ideología, vamos a ver, vamos a ser y nunca paró, nunca paró, a pesar de que al final Antonio José de Sucres ya quería descansar y le pidió a Simón Bolívar ya el retiro y se le fue concedido, desafortunadamente pues mira, era el directo sucesor de Simón Bolívar, era el heredero, esto no lo decían ellos, esto lo decían los españoles, lo decían los enemigos de Bolívar, de Sucre, que era el heredero de Bolívar, imagínate lo que él quería, y él realmente era un hombre de paz, era un hombre de paz, era un hombre que evitaba 100% el conflicto, desde el diálogo, desde las cartas, digamos que la diplomacia, ¿me entiendes?, trataba de evitarlo, pero también a la hora militarmente de decir, bueno, no hay otra opción, sino nos toca irnos militarmente, entonces sí, se organizaba muy bien y puedo decirlo con franca certeza, creo que la mejor pieza dentro del rompecabezas de la campaña libertadora de Simón Bolívar fue Antonio José de Sucre.